Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, al campo merendar, fueron doce mariquitas. Hablaron de las cosas, de los precios de la vida, de lo cara que está, sobre todo la comida, en el día de la fiesta, de las doce mariquitas. La, 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 la. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, no para abandonar, las doce mariquitas. Vino un santa, no se comió el pastel, que pena más grande, mire usted, en el día de la fiesta, de las doce mariquitas. La, 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 la. La, 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 la ¡Gracias!